El Economista Televisión El exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, afirmó que este jueves se presentará ante las autoridades. Durante una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Padres aseguró que el día de hoy se presentará ante un juez para enfrentar los cargos que se le han imputado, que según él son falsos, de los que se le acusa. Padres es buscado por autoridades federales e internacionales, señalado por fraude fiscal y malversación de fondos de miembros de su gabinete durante su administración. Para El Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión El Economista Televisión